Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Noguera y soy parte del Equipo de Desarrollo Profesional Docente de Digital Family y en esta ocasión hablaremos sobre Kahoot. Kahoot es una herramienta muy interactiva en la cual podemos crear cuestionarios de cualquier tema en particular y podemos hacer que nuestros estudiantes los contesten para que ellos obtengan puntos y queden en los tres primeros lugares de la plataforma. Y bueno, nosotros para ingresar a Kahoot tenemos que dirigirnos a nuestro navegador y escribir kahoot.com en la cual en esta ventana nos arrojará información útil por ejemplo si nosotros quisiéramos usar Kahoot en nuestra escuela o en nuestro trabajo e investigar información que nosotros queramos. Esta ventana es muy dinámica porque ofrece información a través de vídeos, a través de infográficos para que podamos aprender usarlo de manera mucho más completa. Entonces, para nosotros hacer nuestro propio Kahoot deberemos irnos a login en la esquina superior derecha y nos arrojará a la siguiente página que se llama create.kahoot.it. En esta ocasión yo ya tenía mi cuenta abierta, es por eso que yo no tuve que iniciar sesión. Sin embargo, si no hay una cuenta todavía hecha la podemos hacer o si ya la tenemos podemos ingresar desde esta ventana. Y bueno, nos arrojará esta ventana que ya había dicho y podremos ver por ejemplo la ventana de home que nos arroja información como noticias o si no hemos terminado de montar nuestra cuenta pues nos pedirá hacer ciertas cosas y algunos resúmenes que tenemos. Hay ciertas pestañas en esta página, por ejemplo la de Discover que son Kahoot ya hechos por otras personas o por otras instituciones y que nosotros podemos hacer uso. Por ejemplo, no sé, los top picks que son Kahoot que han sido jugados recientemente por varias personas. Review, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un examen y quisiéramos que nuestros estudiantes practicaran algún tema, también podemos encontrar algunos ya hechos sobre ciertos temas, etc. Y también podemos dirigirnos a la pestaña de Kahoot, en la cual nos arrojará nuestros Kahoot ya hechos. Por ejemplo, yo tengo dos, un inconcluso que se llama Principito y otro que se llama Repaso de la Antigua Roma. Si nosotros quisiéramos crear uno desde cero, le podemos dar en Create New o en el botón de Crear o Create en la parte superior derecha. Hay dos formas de jugar Kahoot, por ejemplo ya tenemos estos dos ya hechos, le damos en Click and Play y nos arrojará estas dos ventanas. En una podemos ser anfitriones de nuestro Kahoot y en dos podemos hacerlo como desafío. En la opción de ser anfitriones nosotros podemos hacer nuestro Kahoot de manera presencial o, por ejemplo, si tuviéramos una clase a distancia y estamos conectados con nuestros estudiantes, podemos también proyectar el Kahoot. De esta manera, si nosotros le damos click en ser el host, tendremos que escribir, nos arrojará un código para nuestro Kahoot, por ejemplo, no sé, 03416, eso es un ejemplo, y nuestros estudiantes tienen que ingresar a www.kahoot.it o bajar la aplicación en sus dispositivos móviles, ya sea un teléfono inteligente o una tableta, o a través de su computadora, e ingresar este código para poder entrar al juego. Y la segunda forma de jugar Kahoot es a través del desafío. Si yo quisiera que mis estudiantes no utilizaran el Kahoot de manera presencial en un horario súper específico, yo puedo hacer que ellos jueguen hasta un cierto tiempo específico, por ejemplo, quiero que lo jueguen antes de este viernes a las 4, se puede hacer. Entonces, ellos a su propio ritmo pueden contestar este cuestionario. Y bueno, la última pestaña que tenemos es la de reportes. En esta pestaña de reportes nosotros podemos encontrar datos específicos de nuestros Kahoot que hemos hecho. Por ejemplo, yo puedo ver que en este Kahoot de repaso de la antigua Roma, le doy clic y me aparece la siguiente ventana en la cual me ofrece un resumen de ciertos datos que salieron cuando mis estudiantes jugaron Kahoot. Por ejemplo, aquí podemos ver que 5 estudiantes jugaron y obviamente, pues bueno, hay un máximo de 10 jugadores. En la versión gratuita de Kahoot, solo al momento de jugar como desafío, solo me permite un máximo de 10 jugadores. Sin embargo, si nosotros usamos la versión pagada, podemos añadir hasta más. Podemos ver, por ejemplo, encontró que hay 5 preguntas difíciles. Por ejemplo, la más difícil que hay en este Kahoot es la pregunta 2, que 0% de los que contestaron en Kahoot respondieron correctos a nadie. Y bueno, también podemos ver de manera mucho más explícita. Podemos irnos a los jugadores. Aquí, pues, en esta ventana podemos encontrar cuántos estudiantes han contestado en Kahoot y ver cómo les fue. Por ejemplo, el estudiante Daniel contestó un 79% correctos y la estudiante Andrea contestó un 43% correcto. Entonces, así yo puedo ver a qué estudiantes les fue mejor y a qué estudiantes no les fue tan bien. O también puedo ver el resumen por preguntas. Podemos ver que de las 14 preguntas, por ejemplo, la primera fue contestada correctamente en un 40%, la segunda fue un 0%, la tercera fue un 20% y así. Y bueno, de esta manera podemos darnos también cuenta de qué preguntas son más difíciles e incluso también podemos hacer un Kahoot con estas preguntas difíciles para que terminen de afianzar estos conocimientos. Y bueno, esto fue solo una repasada rápida sobre cómo usar Kahoot en el aula. Los invito mucho a que sigan revisando esta plataforma. Hay muchísimo más contenido y mucho más que aprender que lo que yo pude decir en este video. Y los invitamos a ver los demás videos sobre otras herramientas que recomendamos en DigitShot. Gracias por ver el video.